Nada me recuerda a ti Nada implica nada por lo que viví Sueños con derrames Puertas que golpean al salir Piensas que estarás mejor Tengo inundaciones en el corazón Zonas desoladas Templos de tristeza en el salón Te me vas sin avisar Cómo se nos van las buenas cosas Y ahora que te ves con los demás En el cuerpo se nos muere mariposa Te me vas sin avisar Cómo se nos van las buenas cosas Tiempo al tiempo y yo que sigo mal Yo que vivo volando mariposas Todo y tú Todo se me ha ido de las manos Fieles en bufetes de abogados Sales en la foto a contra Brillos y contraste Filtro de desgaste Nadie me convence de lo bueno de vivir soltando las tres Nadie te ha sentido como yo Nadie te ha vivido como yo Deja que te abraze de mi parte Hazle Hazlo por los dos Te me vas sin avisar Cómo se nos van las buenas cosas Y ahora que me arropa la ansiedad Y ahora que te ves con los demás En el cuerpo se nos muere mariposa Oye, te me vas sin avisar Oye, te me vas sin avisar Cómo se nos van las buenas cosas Y ahora que me arropa la ansiedad Nadie me destapa viejas glorias Oye, te me vas sin avisar Oye, te me vas sin avisar Cómo se nos van las buenas cosas Tiempo al tiempo Y yo que sigo mal Yo que vivo volando mariposas Y yo que vivo